Tío, que estoy haciendo una prueba de... Me cago en la puta vida Tío, ¿qué es eso? Es que te parece No, te lo juro, yo pensaba que era el chiquillo Y yo digo, a ver, si es algo ¿Ves? A ver Mira, yo va, a ver, tío Coño, es que mo... Párate, párate Qué movida se ve Eh, no, no se ve Queda la cara quieta ¿Se está grabando? ¿Verdad no hago todo? ¿Qué pasa? ¿Ha visto derecho? ¿No, perdón? ¿No te he visto por la ventana? ¿Qué ha visto antes? ¿He tocado un peta visto? ¿No te he visto con los vídeos, no? Vamos, vamos No, 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 no Gracias.